Pero con esto contamos con mis amigos nada más Con 7 jinetes y el tragatierra ya se fue por ahí Con ese contamos con 8 Ahí está Así es que Y con el permiso de los señores caporales Ahí están presentes los señores caporales Que nos van a ayudar a defender a los jinetes Vamos a hacer la oración del jinete Por primera vez estamos aquí Y esperemos que nuestro trabajo les guste Para volver a regresar Señor, hoy me encuentro aquí en este pueblo Mi casa que es tu casa Para darle vuelta a una página más en el libro de mi vida Hoy de rodillas solo te pido Señor Que conduzcas mis pasos y guíen mi destino En este difícil acto que es el campeón Y que yo he escondido para mí Cree que eres de vuelta a casa Salvo y salvo Con unas cuantas monedas Para mitigar el cambio y el ser Acá con mi familia Que me espera con ansias y amena Cuando tú me decidas Señor Y me digas Hijo mío Hoy se termina tu libro Esta es tu última página Entonces yo te podré decir con gusto y satisfacción Gracias Dios mío Por haberme dado gusto a mi gusto Incluso a la gente que me sigue en cada uno de los carteros En donde yo me presento Eleveré mis brazos al cielo azul y escrito Toma que es tu puerta Mi abrigas y mi dras Pasa y conmigo Besa un plato Todo aquel que se acerca a mí Será bien recibido en mi reino Amén Vengan a pronsos Vengan a pronsos Vengan a pronsos Vengan a pronsos ¡Uy! ¡Ahí se lo están! ¡Ahí se lo están! ¡Ahí se lo están bien! ¡No se lo están con para la presión! ¡No se lo están detrasando! ¡Ja! ¿Por qué? ¡Iba a tener la multa! ¡No se lo ha colocado! ¡Ya, pues, la primera tumba hacer! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! CTV ¡Sí! ¡Sí! ¡Bájalo! 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 ¡Bájalo que ven los que resultan primer el codo! ¡Ahí está la narra! ¡Se viene la marca! ¡Se viene la marca! ¡Se viene la marca! ¡La está midiendo! ¡La está pasando! ¡La está esperando el muchacho! ¡Ahora sí! ¡Ya está bien recibido! ¡Y se van a dar la siguiente! ¡Ahí está Kuri! ¡Se va a subir! ¡Se llega! ¡Se va! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Se va a caer! Bien, ahí están los muchachos Uno jovencito, como decía mi abuela Como papayita tierna Menos este cabrón, ya está bien courateado sufriendo Hay esta la primera ropa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!